Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí en esta ocasión como veis con el LG G3 el que hace bien poquito, hace aproximadamente un mes, mes y medio actualicemos mediante la versión oficial Android 6.0 la que se descargó primeramente en Polonia y bien, hoy traigo un tutorial muy esperado y muy pedido por todos vosotros ya que ya podemos hacerle rota al terminal e instalarle el TWRP Recovery en Android 6.0 Marshmallow sin necesidad de PC a continuación todos los detalles bien, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón primero vamos a irnos a los ajustes del terminal y nos vamos a cerca del teléfono y vais a ver como aquí en información de software contamos con la última versión de Android 6.0 la original de Polonia que es la versión V30B así que este tutorial, para todo el que tengáis esta versión instalada en vuestro LG G3 modelo T855 el modelo internacional os va a valer para rotearlo e instalarle el recovery modificador TWRP desde el cual vamos a poder hacer muchas cosas y el ROT va a ser permanente bien, para que veáis como os digo que no hay ni trampa ni cartón me he descargado ROT Cheekers desde el Play Store de Google aceptamos, aceptamos y ahora le vamos a decir que nos verifique si somos usuarios ROT y como veis nos da una verificación fallida para estar más seguros todavía también tengo el explorador de archivos ESFIL Explorer donde si nos vamos aquí donde le pedimos permiso ROT veis que nos los deniega bien, para rotear este terminal e instalarle el TWRP Recovery no vamos a necesitar ni de un PC, ni ordenador personal, ni nada externo simplemente descargarnos unas aplicaciones que como veis yo las he metido aquí en la memoria interna en una carpeta que le he llamado G3 ROT Android M esta carpetita, archivo comprimido ZIP la vais a obtener desde la descripción del vídeo voy a dejar enlace escrito al post, al tutorial en Android 6 donde allí vais a poder conseguir descargar los archivos necesarios ¿vale? una vez descargado los vamos a abrir y lo primero que vamos a instalar es el primer APK que es Kingo ROT en su versión 4.5.6 le clicamos y le damos a instalar vamos a ajustes y habilitamos orígenes desconocidos le damos a permitir, volvemos atrás y volvemos a ejecutar Kingo ROT le damos a instalar, clicamos en instalar de nuevo le damos aquí a aceptar esperamos a que la instalación acabe y una vez termine vamos a ejecutar la aplicación le damos a abrir se nos muestra esta pantallita subimos una vez subimos dos veces y ahora le damos aquí empezar ahora tenéis que estar conectados vía wifi o vía datos esto es muy importante tenemos que tener conexión activa a internet yo estoy conectado vía wifi ¿vale? esperamos que está comprobando el entorno de ROT ahora lógicamente dirá que no está roteado vamos a esperar unos segundos hasta que nos devuelva el mensaje y como veis Verify ROT Status ya ha descubierto el modelo que es y nos dice que no tiene acceso ROT le damos a Start ROT al botón azul veis que es súper fácil esto empieza a contar esperamos a que el proceso termine ya está y veis como pone ROT successful o sea que ya lo tenemos listo ¿veis? pues ya ha acabado la aplicación KingROT y ya tenemos acceso ROT ahora es muy importante seguir los pasos que a continuación os explico ya que aunque el terminal esté roteado este ROT no es permanente ¿qué quiere decir? que cuando nos salgamos o sea cuando apaguemos el terminal y lo vamos a reiniciar ya no tendremos permiso ROT entonces ahora lo que vamos a hacer es darle permiso ROT de manera permanente volvemos a la carpeta anterior donde tenemos todos los archivos necesarios y vamos a instalar la aplicación número 2 que es Autorec Android más malo para el 855 para el LG G3 al igual que antes le damos a instalar instalamos la aplicación y esperamos a que se instale una vez se instale la vamos a ejecutar y vamos a seguir los sencillos pasos que es la que nos va a instalar aprovechando el ROT provisional nos va a instalar el recovery modificado ¿vale? el TWRP le damos a abrir y tal y como se inicia la aplicación le damos a permitir y ahora nos dice que nos esperemos porque está haciendo está preparando los archivos necesarios y ahora está haciendo un backup ¿veis? ok backup in progress o sea backup in progress está haciendo un backup de nuestro recovery original por si queremos volver a él ¿vale? cuando esté el backup listo ya le damos a ok y ahora simplemente tenemos que clicar aquí en el logo y esto es lo que nos va a hacer que nos va a instalar aprovechando ese ROT temporal nos va a instalar el TWP recovery ¿vale? vamos a esperar está flasheando vamos a esperar que acabe y en cuanto acabe seguimos con el siguiente paso que es esencial para que el terminal quede roteado de manera correcta y permanente le damos al ok y ya se nos inicia directamente en el recovery modificado que acabamos de instalar ¿vale? esto es muy importante porque ahora a través de aquí dando en la opción install nos vamos a la carpeta donde tenemos los archivos necesarios en este caso G3 Android ROT Android M ROT y ahora nos vamos a instalar el archivo número 3 que es hacer permisivo zip le damos a instalar desplazamos la barrita esperamos que se instale y ahora le damos a Rebot System esperamos a que se inicie el sistema por completo y ya vamos a acabar con los dos últimos pasos muy sencillos para que todo esto quede ya o sea completamente instalado roteado un ROT fijo nada de temporal un ROT fijo o sea permanente y igualmente el recovery modificado TWRP también de manera permanente ya se ha iniciado el terminal lo desbloqueamos y ahora lo que tenemos que hacer es irnos al Play Store de Google y buscar la aplicación SuperSU le damos a buscar y esta primera la del cuadradito le damos a instalar aceptar pongo aquí para que veamos el progreso de la instalación esperamos a que se instale correctamente y no hace falta abrirla no es necesario abrir la aplicación vale se está instalando esperamos a que ya esté instalada y ahora por ejemplo vamos a instalar la aplicación Rebot Recovery vale la primera Rebot Recovery veis que ya está instalada pues la vamos a abrir la podemos abrir para entrar en el recovery o la segunda manera lo voy a explicar bien la segunda manera para entrar en el recovery modificado es apagando el terminal por completo esperamos que se apague cuando ya está apagado por completo tenemos que presionar el botón de volumen abajo más el botón power soltamos los dos y apretamos de nuevo y los mantenemos presionados y ahora le damos aquí a ayer bajamos con el botón de volumen abajo clicamos y otra vez lo mismo y ahora se nos iniciará en el recovery modificado en el que habéis visto antes TWRP Recovery y desde aquí ya vamos a terminar con install se nos muestra la carpeta de antes y instalamos el archivo número 4 que es beta super su 252 le damos desplazamos esperamos que acabe la instalación y como antes reboot system no esperamos que se inicie el terminal habéis visto que es muy fácil simplemente seguir los pasos que yo os doy vale primeramente roteamos con kingrod una vez esté roteado con kingrod instalamos autoreg esperamos que haga el backup y lo ejecutamos dándoles permiso de super usuario y una vez esté instalado el recovery simplemente pulsando el botón ok se nos va a instalar en el recovery instalamos el zip desde la opción install del recovery a hacer permisivo iniciamos el sistema instalamos el super su pero no lo abrimos y por último reiniciamos el recovery con una aplicación externa o con la combinación de botones e instalamos desde la opción install del recovery la beta super su ahora simplemente ya lo tenemos roteado simplemente podemos irnos aquí a rod checker esperamos que se ejecute y antes habéis visto que no estaba rod ahora le damos a verificar rod nos va a aparecer aquí el letrerito que en cuanto le demos el permiso pues nos va a decir que el terminal está correctamente roteado le damos aquí a permitir y como veis ya tenemos permiso rod e igualmente igual que antes para asegurarnos de que tenemos permiso rod nos vamos a un explorador de archivos rod y vamos a habilitar los permisos rod ahora nos dará el aviso si queremos autorizarlo le damos a permitir y ya tenemos el explorador de archivos rod ahora podemos instalar el expose de cualquier cosa o incluso echar mano del recovery para hacer un back up de nuestro sistema o seguir utilizando roms cocinadas como veis el proceso es muy pero que muy sencillo si no hay necesidad de ordenador ninguno podemos rotear android 6.0 más malo en el DRGG3 modelo internacional de 855 así que todo el que estaba buscando este tutorial por favor que pegue un buen like para que la comunidad dosis siga creciendo día tras día losis chau s de chau 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 Gracias por ver el video.